Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver un problema que trata de tetraedros en el espacio y puntos genéricos. Para ello resolveremos un problema de lavado de septiembre de 2019. En este primer vídeo solamente haremos los apartados A y B. El problema consiste en que tenemos tres puntos que son vértices de un tetraedro y además el vértice D está contenido en la recta R, que es perpendicular al plano pi y pasa por el punto P. El apartado A nos dice, calcular la ecuación del plano que contiene a los puntos A, B y C. Y el apartado B nos pide la recta perpendicular al plano pi, que pasa por el punto 1, 1, 1. Lo primero de todo vamos a resolver geométricamente el apartado A, que nos dice, calcular la ecuación del plano que contiene los puntos A, B y C. Lo primero de todo lo representaremos en el espacio y además haremos una simulación en 3D. La ecuación del plano que contiene los puntos A, B y C. Ahora nos proponemos a resolver analíticamente el apartado. Un plano está determinado por dos vectores directores y un punto contenido en él. Entonces, si tenemos los puntos A de esa forma, B de esa forma y C de esa forma, tenemos que el vector AB es B menos A y operando llegamos a que es menos 3, 3, 0. De la misma forma, para calcular el vector AC, calculamos C menos A y llegamos a que nos da menos 3, 0, 3. Entonces, la ecuación del plano vendrá por el siguiente determinante igualado a 0. Entonces, el determinante estará formado por X, Y y Z menos el punto A1, A2, A3, el vector U1, U2, U3 y además el vector V1, V2 y V3. Entonces, desarrollando ese determinante por los adjuntos de la primera final, calculando, operando y desarrollando, llegamos a que la ecuación del plano será de esa forma. Y además, simplificando, tenemos como ecuación final del plano, será X más Y más Z menos 3 igual a 0. X más Z menos 3 igual a 0. Vamos ahora a resolver el apartado B. El problema nos dice calcular la recta R que es perpendicular al plano pi y pasa por el punto P. Primero de todo lo representaremos en el espacio y además haremos una simulación en 3D. Ahora vamos a resolverlo analizando. Para construir una recta R que es perpendicular al plano pi y pasa por P y es perpendicular al plano pi, tenemos... La recta R estará formada por el vector normal al plano N, que será su vector director V y además pasa por el punto P, que es 1, 1, 1. Sabiendo que si un plano tiene la ecuación implícita AX más BI más Z más T igual a 0, tenemos que su vector normal al plano tendrá de coordenadas A, B, C. Como el plano es de la forma X más Y más Z menos 3 igual a 0, tendremos que su vector normal tendrá de coordenadas 1, 1, 1, 1, que será el vector director de la recta R. Entonces si expresamos R en forma continua tendremos que será X menos 1 partido por 1 igual a Y menos 1 partido por 1 igual a Z menos 1 partido por 1. Más Z menos 2 igual a Y menos 1 igual a Z menos 1 partido por 1 igual a Z menos 1 igual a Z menos 2 igual a Z menos 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Gracias.